muy buenas tardes mi gente mis seguidores mis amigos y mis hermanos ustedes que nos siguen a través de su canal mi bate y tv para mí hoy es algo de una gran satisfacción entrevistar esa persona que usted ustedes están viendo ahora no soy yo que le voy a dar su nombre me gustaría que sea él que le dé su nombre a cada uno de ustedes que lo conocen muy buena tarde mi señor israel señor israel según lo que nosotros tenemos de información obtengo yo de información de lo que yo he analizado de este pueblo usted fue el primer alcalde o bien dicho síndico para esa época de este municipio de sabana grande de boya cuénteme la historia como usted pudo llegar ahí qué pasó cuando entró cuando salió y cómo fue todo fíjate cuando yo empecé a la vida política yo fui uno de los dirigentes yo fui fiscalizador en este municipio primero y después de ser fiscalizador logré la oportunidad de ser síndico del municipio de qué año a qué año pudo usted llegar a ser síndico y que volver retrocediendo con la historia de qué tiempo comenzó a ser fiscalizador bien un poquito no más de fíjate bien cuando cuando yo fui fiscar fue cuando un rambo ganó las elecciones en qué año fue el profesor mangos en los años 70 y pico y 60 y pico perfecto esto oye entonces de ahí cuando le dieron el golpe de estado jambó todo y quedó demantelado toda esa estructura perfecta y hay que dar desmantelada a mí me dejaron siendo fiscal el consejo de estado de triunfilo y todo eso pasaron por ahí diciendo yo fiscalizador aquí luego después cuando vienen las elecciones que balaguer gana la primera vez entonces cuando balaguer se juramento me canceló entonces yo me dediqué a politiquear enteramente oye con los políticos de esa época los políticos de esa época porque yo politique con mambo pero después yo seguí politiqueando en el gobierno en el partido perdón con antonio guzmán con jacobo y con esa gente yo le anduve atrás de esa gente todo el tiempo antonio guzmán y jacobo eso eran esos eran los amparos míos ok entonces cuando en cual de los gobiernos que usted logró ser alcalde o síndico de qué año a qué año de 78 al 82 usted fue el primer el primer síndico de sabana grande de boya los otros han encargado pero el síndico electo con voto y usted se acuerda cuánto voto pudo si no pudo o no puede poner cuánto voto sacó en ese entonces no no perfecto perfecto me dice que desde 1982 desde ese tiempo usted no se ha dedicado más a la política sí ok pues por quién sabe todo el tiempo estaba activo porque siempre estaba el tiempo estaba activo cuál quiere seguir la política a través de antonio guzmán y jacobo madura porque y cuando eso desaparecieron porque me quedé yo en el aire o que hay que darme en el aire vino e éste e en la sombra de luna el fernández y desde ese entonces usted es seguido ahí con luna y fernández de hoy tiempo ok en ese entonces señor cuál era el presupuesto del ayuntamiento del ayuntamiento 3500 pesos mensual es el que sugera era que le pagaba un tiempo de las asignaciones de la liga municipal 3500 3500 pesos como está como ascenderá ahora cuánto oye en esa época tenía como arbitrio el mandadero la gallera las cuestiones de los solares por este por ahí entraban unos pesitos y el consejo de la tarde del azúcar en esa época hábleme de eso le asignaba 5000 pesos mensual a ganar al ayuntamiento por las cuestiones de la ocupación del transporte que utilizaba entre el pueblo carreta camiones y cosas que le daba cinco mil pesos y eso me lo dieron a mí siendo yo síndico el primer año después más nunca entonces el ayuntamiento se mantenía qué cantidad de personal laboraba en el ayuntamiento en ese entonces no un personal muy muy reducido muy limitado perfecto y cuál era entonces la mensualidad de cada empleado en ese entonces el acoso yo ganaba 300 300 pesos como el alcalde como el alcalde y después los otros para abajo lo que más ganaban los trabajadores de esos de limpieza y esos trabajadores ordinarios pensó que ganaban eran 120 pesos mensuales en esa época entonces me imagino ahora un alcalde debe estar ganando por lo que no sé no conozco el presupuesto de los alcaldes pero ahora es mucho mejor y la cosa ha cambiado uno no yo tanto el 40 para arriba de 40 para el camino era 300 usted tiene una pensión por la liga municipal no usted tiene que tengo tengo una pecho pero no por la liga no por la misma lo tengo por el seguro social entonces quisiera saber persona como usted que fue la primera el primer administrador o árbitro de este este pueblo yo mi pueblo yo pensaba que usted tenga a ustedes le guardaban le daba algún incentivo o había un reconocimiento le han hecho algunos reconocimientos el ayuntamiento se ha preocupado por visitar el papelito de papelito pero económico nada es que no existe una forma para que los ayuntamientos la personalidad de como estudio creo que se dio de manera personal yo quizás sea un ignorante en el área pero de manera personal yo creo que persona como usted que viene siendo el primer alcalde de este municipio que no tenía el desarrollo que tiene hoy me imagino yo pensaba de que a usted lo reconocían del ayuntamiento había una forma como de gratificar es decir que lo que yo soy hoy gracias a usted yo pensaba eso en cuanto a eso te puedo asegurar que para pagar este solar de aquí no me tome en cuenta ok de ahí no he sacado yo una menta después que yo salí de ayuda de ayuntamiento no he sido beneficiado en ninguno de los síndicos ni ninguno me han visto con un ojo piedadoso nadie ninguno yo sólo puedo decir a boca llena no y lo está diciendo a boca llena yo sé que eso le va a llegar a todos porque eso lo van a saber que van a ver entonces pero bueno que para mí cada vez que yo fui al ayuntamiento a hacer una investigación y yo lo identifique a usted el primer síndico yo dije yo necesito hablar con este señor ese señor viene siendo una caja de conocimiento para nosotros los jóvenes no lo han utilizado a usted como estratega como consultor no han venido ninguno de esos síndicos a reír pero la cuestión es que el sistema que ellos tienen yo no iba a compartir con ellos porque ellos tienen un sistema de que los regidores ahora para probar una obra que se va a hacer lo de ellos hay que sacárselo aparte y yo no vengo en esa usted tiene un sueldo y viva de ese sueldo y el otro por supuesto vamos a dejárselo al pueblo no estoy de acuerdo con usted y creo plenamente en esa filosofía suya después de usted cuál fue su sucesor de apellido zapata está vivo también no está muerto después ninguno más ninguno de ellos existen no no hay mamá no hay más bien síndico de su época que aún vive si no los otros tantos vivos ok nosotros nosotros hay uno que murió también quedando andújar bienvenido pero muchos son los perfectos y usted cree cuál es el futuro del futuro que usted pueda de manera de inmediato y no puede hablar del futuro lo que usted cree por su experiencia de aquí a x cantidad de años de sobre del crecimiento territorial o de el crecimiento de este municipio de sabana grande de boyar en el área el crecimiento en la estructura de casa y cosas va hacia arriba hacia arriba pero en la cuestión es de lo económico no porque la gente se ha metalizado que nada más busca dinero y yo no busco dinero luego con principio principio usted cree que el principio y los principios están siendo lacerado en estos tiempos no nos desbaratados eso no tiene valor lo que vale hoy es el dinero pero los principios que mensaje usted le daría a los le enviaría vería usted a estos jóvenes que aspiran a hacer alcaldes o síndico de este municipio bueno yo yo le aconsejaría que lo primero que tienen ellos es que lavar su conciencia y lavar su mentalidad y dejar las cuestiones del dinero y ubicarse en el acto de humanidad ese es el mensaje que yo le mando la parte humanitaria parte humanitaria pues me senten el nombre suyo es dígame lo como como dice la placa de reconocimiento que le va a hacer esta sociedad yo estoy seguro que el pueblo esto le va a llegar este mensaje que yo sé que le va a llegar al pueblo y le va a llegar a mucha gente que nos siguen a través de facebook y a través de youtube en el canal yo sé que de hoy en adelante lo van a ver las cosas de una forma diferente y yo espero y tengo la certeza que el ayuntamiento le haga un reconocimiento a usted hoy que está vivo y que está con nosotros hoy que no está con nosotros y no cuando haya partido porque cada uno no toca un día a partir de esta tierra no hay forma de que lo evite temporal exactamente entonces me me gustaría eso no lo tiene que usted lo estoy diciendo yo de manera personal me gustaría que el ayuntamiento le hiciera una placa de reconocimiento pero ahora que usted está con nosotros y no cuando haya partido y que si hacemos como si siempre solemos hacer todos los años cuando una persona pero fíjate bien y se lo digo al pueblo y se lo digo a todos los cuestiones de una placa yo no compro ni nada una placa perfecto aquí lo que hay que cambiar es la cuestión es de los sistemas del sistema de dinero al sistema de conciencia porque él no es placa ojo no es placa pero estaría bien una vez uno se siente bien también es bueno porque cuando llegamos al acta de conciencia estoy de acuerdo plenamente de acuerdo con usted pero yo personalmente creo que personal personalidades como usted merece un reconocimiento de la sociedad pero yo hay uno programa se basa mi bate y tv que es donde yo le hago entrevistas a los ex cañeros los que cortaban las cañas lo que dieron toda la vida y muchos de ellos están abandonados a su suerte muchos de ellos están pudiendo pudiéndose en una cama que yo tengo cosas le estoy estoy haciendo la deligencia y muchos de ellos están muertos muertos en vida ahora en su tiempo era así era esa era la forma de hacer la forma de de todo el tiempo de la del consejo de tratar de los humanos sea es premio los hombres y después dejarlo al abandono porque ninguno de ellos tienen una una pensión de vida que dir que cree usted sobre eso de pensiones de ello que hay yo he visto señores abandonado en alguno batalla como bate y verde bate y no en todos los batallas están podrido en su sumergido y podrido en la miseria que diría que que consejo que usted que usted quisiera decirle a esta sociedad que tiene de todo y aquello no tiene nada que deje de mirar el oro y que miren la conciencia en el propio pero que yo le aconsejo el número sobre el estado de conciencia para el propio eso es lo que yo le aconsejo muchas gracias para mí es una gran satisfacción yo